Por segunda vez en el torneo musílagos de Tochito Bandera, se vivirá una jornada larga, pues se realizará la visita del club dragones de Guajuapan, quienes disputarán los partidos pendientes. Las acciones iniciarán este sábado en punto de las 15 horas, con la rama varonil, en el primer partido jugará titanes en contra de dragones, al terminar Zorro se enfrentará a Tigres MRCI a las 17 horas, nuevamente Dragones medirá fuerzas con Tigres MRCI para finalizar la jornada sabatina, Zorro buscará derrotar a los representantes de la Mixteca. Para el domingo a las 9 de la mañana Rhinos enfrentará dragones, y a las 10 las terminas brincarán al emparrillado con el enfrentamiento entre Fénix y Dragones. Después, los mismos dragones se medirán ante Lycans, Valkyrias, Titanes y Dragones en las distintas categorías varonil, femenil y mixto en el campo 3. Cabe destacar que los representantes de la Tierra del Sol tendrán jornada larga para reponer los partidos pendientes. Para la siguiente semana se regularizará el torneo con los equipos de la capital. Para MBM Deportes, Jair Toledo. La zona de la capital. Gracias.